¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Campus. Con el nuevo gobierno han llegado los cambios y uno de ellos atañe a la comunidad universitaria. A partir de ahora, la Secretaría de Estado de Universidades dependerá del Ministerio de Ciencia e Innovación. El rector de esta casa nos cuenta su visión de este tema. La decisión del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pone de manifiesto su apuesta por la investigación en las universidades. Seguramente esta, como casi todas las instituciones políticas, tiene a mi juicio dos caras. La cara buena, yo creo que apostar por un ministerio en principio de innovación y de ciencia siempre es una buena apuesta. Respaldar en ese sentido la potencia investigadora de las universidades es una cosa acertada. Sobre todo si el proyecto no queda simplemente en un proyecto de unos años, sino si el proyecto se asienta y el proyecto tiene recorrido a largo plazo. El problema es que plantea que tampoco les puedo ocultar. Pues, en fin, hay una cierta preocupación también en lo que es la visualización del ministerio. Por una parte, porque queramos o no, se desascribe universidades del Ministerio de Educación, que es donde tradicionalmente siempre ha estado. Sin embargo, este cambio supone que la enseñanza quede dividida por niveles. En segundo término, porque la gente que pertenece al mundo de la enseñanza media puede entender que se rompe esa cadena intangible entre la enseñanza media y la enseñanza superior. Y en tercer lugar, porque de alguna manera estamos en un proceso tan importante como es la construcción del marco de educación superior, lo que se llama el marco de Bolonia. Y en un momento de cambio, en el que tenemos tres años las universidades para acomodar nuestros planes de estudio, por decir de una manera, a la mitad del cambio, desascribir universidades del Ministerio de Educación, donde la ley de universidades la había capitaneado la ministra y donde el secretario de Estado también había sido quien había formalizado el pacto legislativo y la puesta en marcha con los rectores, pues hace que entremos en un diálogo con caras nuevas, que seguramente son muy competentes, pero las que tendemos que entrar en un discurso novedoso. Y esa novedad seguramente en un momento de cambio, pues es lógico que cree por ciertas intranquilidades en lo que es el ámbito de las universidades. Como yo digo siempre, las universidades existen porque hay alumnos y no se puede transmitir la sensación al exterior de que lo más importante o lo más relevante en la universidad es la investigación y se pueda pensar que se pospone lo que es tradicionalmente la educación, que seguramente es el referente prioritario o por lo menos igual de relevante. Ante la nueva situación, los rectores de las universidades españolas juegan un papel importante. Yo lo que creo que los rectores vamos a transmitir, sobre todo a través del rector de la autónoma, el profesor Gabriendo, que es una persona competentísima y que conoce muy bien el mundo de las universidades, es que tenemos que seguir embarcados en lo que es la construcción ya, que las universidades estamos en ello y que tenemos que llevar a buen término un proyecto que ya hemos iniciado. Yo creo que no estamos en tiempos de replantearnos aspectos no ya sustanciales y no siquiera accidentales. Estamos metidos ya en lo que es el cambio, en lo que es la transformación y no podemos ni pararnos y yo creo que también sería un horror intentar cambiar un poco el paso de lo que se nos avecina. La ministra Cristina Garmendia será la encargada de gestionar la cartera de ciencia e innovación. Las vacaciones estivales están cada vez más próximas y como cada año la Fundación de la Universidad ha preparado sus cursos de verano en Aranjuez. Durante cuatro semanas la actualidad marcará la temática de esta edición, pero también se abordarán temas especializados. La novena edición de los cursos de verano en Aranjuez reunirá a expertos nacionales e internacionales de las diferentes áreas temáticas que se tratarán en las aulas. El Centro de Enseñanza Superior Felipe II, campus de verano de la Universidad Rey Juan Carlos, será como en años anteriores el lugar de intercambio de conocimientos y experiencia entre ponentes y alumnos. Los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos yo creo que reflejan bien lo que ha sido este cambio, no sólo cuantitativo que también, sino cualitativo que se ha producido en lo que es el hacer y en la comprensión de las actividades que hoy realizan las universidades. Las universidades en los últimos años nos acercamos no sólo a la estricta transmisión de los conocimientos científicos, que también, sino que pretendemos extender el conocimiento en el más amplio sentido del término. La educación no es solamente instrucción y al mismo tiempo tenemos la intención de saber compaginar el conocimiento con la preservación de los principios y de los valores, del mérito, del esfuerzo, de la capacidad, del gusto por el trabajo bien hecho. 31 cursos y 4 talleres componen la oferta educativa de este año. El programa se asienta en diferentes áreas temáticas donde se abordarán cuestiones relacionadas con el cambio climático, la inmigración o el periodismo de investigación tras el 11M. Deseamos también que nuestros cursos sean rigurosos, al tiempo que atractivos y dinámicos, que en definitiva recojan las demandas de una sociedad tan plural, tan viva y tan creativa como la española del momento actual. La de celebrar la conmemoración de algunos de los más grandes acontecimientos de la historia contemporánea. No debe extrañar por ello que el bicentenario del estallido de la guerra de la independencia haya sido un dato importantísimo a la hora de programar nuestros cursos, particularmente considerando su privilegiado emplazamiento en el Real Sitio de Aranjuez, sin duda una de las grandes capitales de la España de 1808. La propuesta de los cursos de verano pretende ofrecer una visión multidisciplinar de los temas que preocupan a la sociedad. La universidad debe liderar siempre el sentimiento de inconformismo y de insatisfacción, de sana y genuina rebeldía que antecede a todos los grandes avances de la condición humana. Es entonces cuando la universidad cobra todo su sentido como espacio para el entendimiento, para la innovación, para la creación y para la investigación. Este año la fundación de la universidad ofrece a los alumnos interesados más de 500 becas. Los plazos para la matriculación están abiertos hasta el 13 de junio. La Universidad Rey Juan Carlos ha participado un año más en la Feria Madrid es Ciencia. En esta edición ha acercado a los jóvenes diversas actividades relacionadas con el agua, pero desde enfoques muy distintos. Después de estas otras noticias os contamos más detalles. El Departamento de Economía de la Empresa del Campus de Vicálvaro ha celebrado la cuarta edición del seminario sobre estrategia empresarial. El éxito de las experiencias en cursos anteriores les ha llevado a ponerse en contacto con algunas de las empresas más relevantes del panorama nacional. Diferentes directivos, como Carlos Espinosa, presidente y consejero delegado de Mercedes-Benz España, han analizado los factores que han influido en el éxito de sus compañías. David Ortega, vicerector de Extensión Universitaria y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, ha presentado su libro Educación, Ciudadanía y Postmodernidad. El acto ha contado con la participación de Pedro González Trevijano, rector de la Universidad, Javier Sábada, catedrático de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, y Luis Llorente, de la editorial GENS. En este volumen, el autor apuesta por el humanismo y la solidaridad, valores que, según el propio Ortega, sólo pueden prosperar a través de la educación. Ciencia y diversión, esta ha sido la propuesta de la Universidad Rey Juan Carlos en su participación en la Feria Madrid es Ciencia. Nosotros nos unimos al esfuerzo de la Comunidad de Madrid en trasladar a la sociedad, como se puede ver aquí en las imágenes, qué es lo que hacemos en nuestras instituciones de ciencia y tecnología. O sea, que la cuestión fundamental es que la sociedad se sienta partícipe también de lo que hacemos nosotros en las instituciones. Todas las actividades que se han presentado en la Feria tienen relación con el agua. Por ejemplo, el Departamento de Biología ha explicado cómo viven los microorganismos en este medio. El microscopio, que lo que van a ver los chavales, sobre todo, es una gota de agua, la vida que hay en una gota de agua. Los microorganismos, desde bacterias hasta crustáceos pequeñitos, ahora estamos viendo un rotífero. Entonces, muchos de estos microorganismos son bioindicadores, es decir, nos indican la calidad del agua. Por otro lado, desde el punto de vista geológico, han acercado a los más pequeños el funcionamiento de los acuíferos. Mucha gente no lo sabe siquiera que debajo de la tierra, del suelo, se acumula una gran cantidad de agua que la podemos utilizar cuando momentos como, por ejemplo, ahora que tenemos sequía y tal. Entonces, bueno, la actividad sobre todo consiste en que veáis que hay distintos tipos de materiales, ¿vale? Y esos distintos tipos de materiales implican también distinto tipo de porosidad, es decir, los huecos que quedan entre los materiales. Entonces, les hacemos una serie de preguntas y de forma que ellos puedan llegar a ver que esa porosidad, pues en los distintos tipos de acuíferos varía. Entonces, lo que les proponemos sobre todo es que ellos viertan el agua sobre el acuífero y que así puedan conocer la porosidad del acuífero. Pero también la higienería del agua ha estado presente. En esta parte del stand ha hecho demostraciones de cómo se crea energía eléctrica. Pues esta práctica lo que consiste es en una canalización de agua, en la que mostramos cómo se puede aprovechar la energía que contiene ese agua. Entonces, tenemos varios accidentes, que en este caso son dos compuertas, y se ve muy bien cómo tú puedes ir acumulando la energía que lleva el agua en forma de energía potencial y esa energía al final la voy a transformar en forma de energía cinética. Siempre la energía que lleva el agua es la misma, tanto al inicio como al final del canal. Solo lo que hacemos es cambiar la forma de esa energía. De tal forma que sea la energía cinética la que permita mover los alabes de una turbina y generar a partir de esa energía energía eléctrica. Con esta oferta de actividades, a través de los distintos enfoques científicos, la Universidad Rey Juan Carlos ha sorprendido a grandes y pequeños. A mí no me parece bien, porque se supone que nosotros venimos a aprender. También hay gente que investiga aquí, pero nosotros venimos a aprender. Negativo más bien, porque antes por lo menos las becas que obteníamos eran del Ministerio. Este verano tenía pensado hacerlo, pero ya veremos, a ver qué pasa. De lo que estudiando informática. Además, hay profesores muy buenos que nos están dando. Con vuestras opiniones terminamos, pero antes tomad nota de las recomendaciones de la Agenda Universitaria. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por ver el video.